Señor Romero Pascua, sustanciamos a continuación la segunda pregunta, con solitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 217, que está formulada por el señor don Valerio Marcial Rodríguez Casero, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, bienvenido de nuevo a esta comisión. Desde el Grupo Socialista creemos en la mejor inmodernización de los regadíos y lo creemos porque es clave para el ahorro energético y es clave para el tema de la eficiencia de agua. El Gobierno de Guillermo Fernández Várez, sus números habrán por sí solos. En ayuda de mejor inmodernización en comunidades de regantes se invirtieron en torno a 80 millones de euros en las anteriores legislaturas. En cuanto a la ayuda de mejor inmodernización en explotaciones se invirtieron algo más de 17 millones de euros y en obras de mejor inmodernización en torno a algo más de 15 millones de euros. En total, esto hace un montante de 111 millones de euros. Además, de todo esto, también queremos decirle que nosotros, a través del Ministerio, hemos realizado actuaciones para intentar que la sociedad extrema y la aseillasa, la sociedad estatal, haga actuaciones en los regadíos de modernización de tierra de barro. Por eso, hoy le preguntamos cuáles son esas actuaciones previstas para la mejor inmodernización de regadíos en Extremadura, en colaboración con SEIASA, Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agravias S.A. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señoría. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura tiene la palabra el señor Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Toro Marquia, por un tiempo máximo de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. Señor Valerio, yo me encuentro exactamente orgulloso de que el Gobierno anterior haya invertido esas cantidades, y no las hizo Guillermo Fernández Vara, porque no creo que tenga 111 millones de euros, vinieron de fondos europeos. Bien, y nosotros estamos colaborando con SEIASA, como no puede ser de esa forma, porque de las medidas financieras y de las ayudas financieras que prestan a la modernización del regadío extremeño es esencial y básica, porque nosotros, lamentablemente, con los fondos FEABER, que se van a ver recortados bastante con la PEPAC, no tendríamos acceso a esas obras de esa magnitud. Le informo que la modernización de la Comunidad Regante de Badajoz, Canal de Montijo, la fase primera que tiene una inversión de 26,7 millones de euros, han terminado toda la tramitación que está pendiente. Con el proyecto de la Comunidad Regante y Presa de las Fraguas, que estuve visitándolos hace poco, junto a Felipe, Jaime e Inocente, viendo la segunda fase que querían hacer ellos, más la que financia SEIASA por un importe de 15,75 millones de euros, tiene alguna otra dificultad. Como sabe usted, los fondos elegibles para la modernización que tenemos que usar nosotros, que aporta la Junta de Extremadura, son elegibles con arreglo a criterio FEABER y no permiten que se implante nuevos regadíos, no permiten la expansión de nuevos regadíos si no tienen concesión de la confederación previamente. En este caso, hay algunas parcelas que no tienen concesión y estamos estudiando la fórmula de arreglo. También el trámite medioambiental es esencial. Como usted sabe, hay pendientes ayudas en la Comunidad Regante y Valdastillas, San Jorge, Piornal, Tornavaca, Jerte, Barrado. También no quiero acusarle a usted de nada, pero los trámites medioambientales que se siguieron hasta la fecha no eran los más adecuados. Entonces, SEIASA exige que los trámites medioambientales los llevemos a cabo nosotros. Había un ataco monumental en la antigua dirección, no sé cómo se llamaba antes, de sostenibilidad o medioambiente o lo que sea, y ese trámite medioambiental tiene que ser superado antes de poder acometer las obras. Estamos trabajando duramente con ellos, en colaboración con Germán Puebla, que es el director general de Sostenibilidad, para que esas inversiones se puedan llevar a cabo con la financiación de SEIASA, que, además, para mí, personalmente, para mí, los regadíos de montaña son esenciales para la supervivencia, como lo he dicho en muchas ocasiones, en la supervivencia de los valles del norte de Cáceres. Bien, ¿sabe usted? Bueno, ahí no participamos nosotros, que están en mancha las obras que financia SEIASA, en tanto la comunidad de regantes del Zújar, como del Guadiana, y como en el canal de la comunidad de regantes de Orellana. Y, bueno, pues eso es lo que le puedo comentar. Nosotros vamos a seguir colaborando con SEIASA. De hecho, ya hemos, la semana pasada, estuve hablando con el señor Francisco Rodríguez Mulero y con su técnico, Víctor Morales, en la jornada de FENACORE, para ver de qué forma podemos solventar ambos, pues tanto las restricciones medioambientales que corresponden a nosotros, a la Junta de Extremadura, como la posibilidad de que, sobre todo en particular las fraguas, aquellas parcelas que no tienen concesión, sino que tienen toma directa y no serían elegibles por FEADER, pudiéramos embarcarlas en el gran proyecto que les afecta. Y, con eso, bueno, creo que he terminado técnicamente mi intervención. Gracias, señor Sánchez Cordero. Señor Rodríguez Casero, tiene su turno de réplica por tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor Sánchez, las convocatorias que he dicho antes son convocatorias y van unidas a dinero de la Junta de Extremadura y de los fondos, de ambas cosas, y también incluso de las comunidades de regantes. Pero, bueno, vamos a lo que nos ocupa. Usted ha hecho una mezcla de todo, y se lo digo con total claridad y voy a intentar explicárselo para que usted sepa en qué situación se está moviendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de actuaciones distintas. Unas actuaciones son vinculadas al plan de transformación y residencia, que son doce actuaciones, por un montante total de 106 millones de euros. Y esas son algunas de los que usted ha dicho, como por ejemplo aquellas de regadío de montaña. Aquí hay poco que decir. La Junta de Extremadura aquí tiene poco que decir porque la financiación es del Ministerio y de las comunidades de regantes. Hay un trabajo previo, muy importante, eso sí, pero ya está. Ahí no hay más que hablar. Las siguientes actuaciones son las del convenio de Seriasa. Mire, nada tienen que ver estas actuaciones con las anteriores que le acabo de decir, que son las que usted ha mezclado. Ahora veremos a ver cuáles son las actuaciones que están aquí. Pero estas actuaciones están financiadas a tres partes, la Junta, el Ministerio y las comunidades de regantes. Entonces, en agosto del año 22 se firma un convenio entre estas tres partes. Y cada uno tiene que poner su parte de dinero. Y, además, se firma ese convenio vinculado al PDR 14-20, que está todavía en vigor, que yo sepa, hasta el año 25. Y esto es para la mejor y modernización de regadíos ya existentes, no nuevos regadíos, no mezclamos las cosas. Esto es mejor y modernización. Y lo otro también es mejor y modernización. Entonces, aquí tenemos tres actuaciones. La que usted ha dicho de la presa de las fraguas. Bien. La que ha dicho de regantes de Badajoz, Canal de Montijo, también. Y la comunidad de Orellanas, que también está. 61 millones de euros, de los cuales la Junta tiene que aportar 18. Dos de estos proyectos, el de las fraguas, está pendiente de estudio de impacto ambiental. A ver si no hay que ir a Bruselas a por él. Y vale con que el que se presente aquí. La comunidad de regantes de Canal de Montijo ha presentado el proyecto ya. Han redactado ellos el proyecto. Y Orellanas no ha presentado hoy el proyecto porque lo está haciendo. Dos de estas actuaciones se pueden realizar en breve. Se podrían realizar en el mes de mayo, abril, cuando acaben los trámites esos que les estoy diciendo. Pero si, en cambio, no se van a poder iniciar. ¿Y sabe usted por qué? Porque, no porque el convenio del Ministerio no esté firmado, como usted lo ha dicho. El convenio del Ministerio está firmado, con arreglo a la PEPA. No se pueden ejecutar porque no existe presupuesto. En su presupuesto no existen partidas para esto. Se lo dijimos hace tiempo. Se lo dijimos en las enmiendas. Pero es que ni siquiera tienen las partidas presupuestarias creadas. No digan que hay que esperar al convenio. El convenio está firmado ya. Y el convenio está vinculado, como lo he dicho, a la PEPA. ¿Que luego haya que hacer otro? Sí. Cuando llegue el momento, antes del año 25, habrá que vincular otro. Entonces, en ese momento sí tendremos que hacerlo. Ustedes han tenido el presupuesto más alto de la historia. Lo han dicho ustedes. Gracias al Gobierno central. Y, además, han recortado 70 millones a los que más tienen. Si, en cambio, no han aceptado nuestras enmiendas. Enmiendas que, como les estoy demostrando aquí ahora, son constructivas. Porque, si esas enmiendas las hubieran aprobado, ahora se podrían hacer esas obras. Y se podrían ejecutar esas obras. Y se podrían empezar. Pero, díganlo claro, no tienen partida presupuestaria para ello. Tendrían que hacer una modificación. Ustedes no han planificado bien el presupuesto. Ustedes no han tenido en cuenta este convenio. Ustedes, pero yo creo más bien que ha sido porque se han confundido, porque se han hecho un lío. Porque existen dos tipos de actuaciones en las cuales no pensaban que la Junta tuviera que poner dinero, porque es que, si no, no me lo explico. Si no, mire, abro comillas de lo que se dijo en el Pleno del tema de las enmiendas. Mire, lo que usted nos pide, señor Valerio, son convenios con sillasas que vienen del mecanismo de residencia. Ningún problema, ningún problema. Son del mecanismo de residencia los fondos. Pues, no. No, eso es la primera parte que le he explicado. Este es el otro convenio. Este es el convenio puro con la Junta de Extremadura, con el que hay que hacer. Y ustedes no tienen partida presupuestaria. Si no, me diga dónde están esas partidas presupuestarias en el presupuesto. Mire, debe de informar a los regantes bien. Y debe de informarles que el convenio ya está firmado, que no hace falta firmar otro. No engañe a la comunidad de regantes y cuéntenles la verdad. Dígale que se han confundido en esas actuaciones de sillasas. Como consecuencia de ello, ustedes no tienen partida en los presupuestos para estas obras. Además, ustedes no aceptaron nuestras enmiendas, que si las hubieran aceptado hoy tendríamos este problema resuelto. Deben de trabajar y trabajar con agilidad y explicarles a los regantes que ahora no van a poder, al menos en este año, en el mejor de los casos, realizar esas obras. Y deben de trabajar con agilidad para explicárselo y para solucionarles el problema. Nosotros, desde el Grupo Socialista, vamos a estar atentos siempre a lo que sea todo lo que venga de mejora y modernización del regadío. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para finalizar el debate, tiene en turno de dúplica la palabra el señor Sánchez Cordero, por tiempo de cinco minutos. Señor Valerio, gracias. Sí que existe tal partida presupuestaria. Está contemplada. De hecho, la comunidad de regantes Badajoz-Canal de Montijo ya la parte de la financiación que corresponde a la Junta de Extremadura se lo garantizo que está. La presa de las fraguas, a salvo de lo que le he comentado, de los defectos procedimentales que hay que solventar y medioambientales que hay que solventar, también la tendrá. Bien. Evidentemente, aquí Europa, gracias a Dios, no tiene nada que decir, no como en otro caso de impacto de recuerdo que vamos a tener que afrontar y solucionar. Y la potestad medioambiental corresponde a la Junta de Extremadura. Los informes los tenemos que hacer nosotros, no nosotros regadíos, sino sostenibilidad y medioambiente. Sí, señor Valerio. Los informes de impacto ambiental tienen que estar aprobados por la Junta de Extremadura. Bien. Entonces, ante lo que usted dispone de que no hay partido presupuestario, yo le garantizo que sí la hay. De hecho, el convenio concreto con Sellasa y la comunidad de Regantes Badajoz Canal de Montijo, como cumple todo, se va a poder formalizar, que es otro convenio distinto al que usted se refiere. Una cosa es el convenio base y otra cosa es el convenio de aplicación, porque para firmar el convenio de aplicación tiene que estar redactado un proyecto y tener el estudio ambiental aprobado y todas las bendiciones de confederación, como usted bien sabe. De hecho, en cualquier caso, creo que es un debate de opiniones y yo, como siempre digo, los hechos serán los que den y quiten razones, señor Valerio. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Cordero. Y a continuación, sustanciamos…